Soy el comodoro Arturo Oxley Lizana, director del Servicio Hidrográfico y Osonográfico de la Armada, más conocido como el CHOA. Los invito a conocer la importante labor de nuestro servicio. Bienvenidos. El CHOA es el organismo técnico y oficial del Estado, encargado de custodiar y mantener actualizada la obra oficial de Chile continental, insular y antártico. Además, es el encargado de elaborar la Cartografía Náutica Nacional. Son alrededor de mil las publicaciones oficiales que reúnen la información necesaria para la entrega de datos que permiten tener mares más conocidos y, por lo tanto, una navegación segura. Para cumplir esta misión, el CHOA ejecuta los levantamientos hidrográficos en todo el territorio nacional. A su vez, es el responsable de mantenimiento y operación 24-7 del Sistema Nacional de Alarmas de Maremotos, cuyo objetivo principal es la evaluación de la amenaza de tsunami para las costas de Chile e informar a las autoridades correspondientes ante la probabilidad de su ocurrencia. Para ello, contamos con una amplia y moderna red nacional de monitoreo del nivel del mar, única en Latinoamérica, además de elaborar las cartas de inundación por tsunamis, las que nos muestran los niveles de inundación máximos esperados frente a un tsunami extremo en las costas de Chile. Hoy nuestro servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada cumple 148 años al servicio del país. Este aniversario lo conmemora estando posicionado como un servicio de excelencia y referente internacional, tanto en términos de seguridad en la navegación, como también en el resguardo de la ciudadanía frente a la ocurrencia de tsunamis que afecten nuestro territorio nacional. Gracias por ver el video.